¿Qué tal chicos? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio con el Huesca de Nachito Ambriz. Bienvenidos sean todos a una nueva temporada que estaremos teniendo con el Huesca. Y pues bueno, después del temporadón que se hizo Nachito Ambriz junto con sus pupilos, en la temporada pasada en el que ganamos la liga, la copa y la supercopa, así como también la supercopa de Europa, cuatro títulos llegó a tener Nachito Ambriz en la temporada pasada. Vamos a ver qué tal nos va en esta temporada, ojalá, y nuestro objetivo principal sinceramente va a ser ganar la Champions. Al ganar la Champions se terminaría este modo carrera que tanto nos está gustando y a mí también. Sinceramente me dolería mucho, pero pues en algún momento tiene que terminar. Y ojalá esta sea la temporada buena de Nachito Ambriz para ganar la Champions League. Vamos a ver qué tal nos va en contra, pues bueno, ahorita tenemos partido en contra de los Asuna más adelante. No vamos a jugar la pretemporada, como les he dicho, a mí no me gusta jugarla porque simplemente es para simularla y ganar dinero, pero cosa que no necesitamos porque miren nada más los melonsotes que tenemos, señores. Tenemos doscientos nueve melones que podemos traer y nuestro objetivo también es traer al menos dos cracks. Dos cracks y pues bueno, necesito pensar en quién estaríamos trayendo. En fin, espero que les pueda gustar este nuevo episodio del Huesca y claro, les invito a suscribirse. Vamos, vamos caboncitos, no les cuesta nada suscribirse, denle clic ahí, ahí tienen el botoncito de subscribe. Suscríbanse por favor y también denle like al video si les está gustando este modo carrera. Sin más, vamos a hacer las gestiones altas y bajas de nuestro club Huesca. Bien chicos, pues primeramente les voy a mostrar los objetivos. ¿Qué objetivos tenemos para esta temporada? Primeramente dice que firmemos a un defensa en nuestras fuerzas básicas. También a tres jugadores de veinte años de edad y pues bueno, también a largo plazo. Dice que también en dos temporadas un fichemos a un futbolista de fuerzas básicas y lo hagamos jugar al menos diez partidos. Bueno, a ver si cumplimos alguno de estos porque sinceramente la cantera creo que ya queda demasiado corta a estas alturas de esta de este modo carrera. Pero bueno, vamos a ver qué tal. También dice conseguir siete porterías sin batidas. Bueno, como local, esperemos que así sea. Y tenemos a un Ayn Simón, no lo veo inapropiado, puede que lo logremos. Y también dice que contratemos dos futbolistas de la misma nacional del club, dos españoles. Bueno, pues vamos a intentar traer a dos españoles. También generamos ganancias de tres millones por venta de futbolistas de fuerzas básicas en un periodo de dos temporadas. Bueno, primero nos piden que jueguen y después nos piden que las vendamos. No mames. Mucha directiva mamona. Pero bueno. Y en cuanto a la Liga E-Sports, nos piden clasificar en la Champions. Solamente eso nos piden. Vaya, increíble. Bueno, asequible. Y también ya en la Copa de España, pues ya ahora sí nos piden llegar a semifinales. Ya vieron lo que hicimos en dos temporadas consecutivas. Que ya la ganamos y pues bueno, ahora nos piden llegar a semifinales. Y en la Champions llegar a la final. Uy. Esto sí, va a estar complicado, pero va a ser nuestro objetivo, ¿eh? Va a ser nuestro objetivo. Y para eso, como les decía, necesito traer a dos cracks. Dos cracks importantes. Este es un delantero tal vez, un defensa o un medio centro, no lo sé. Pero sí voy a traer a dos cracks. Voy a intentar traer a dos cracks ya de renombre, conocidos. Porque ya el Huesca está en un nivel igual al del Real Madrid, al del Barcelona, ¿eh? Ya no es el Huesca que conocíamos hace unas temporadas atrás. Sino que tiene un nivel excepcional. Bueno, en cuanto a, ¿qué es lo que vamos a dar de baja? Bueno, tengo algunos jugadores ya puestos en transferibles, en venta. Porque, pues bueno, no me interesa. Mosquera se va a préstamo nuevamente. Cucureya, por supuesto que se queda. López se va. Carmona, por lo pronto lo voy a dejar. Pero posiblemente traiga a otro jugador. Sí o sí, necesito traer a un jugador defensa lateral por derecha. Porque recordemos que se nos fue, pues, este, Falaye. Y, pues bueno, lo vamos a extrañar. Y yo creo que ahí podría ser el crack que podría traer. Bueno, necesito pensarlo, ¿no? En fin, Hong se va. Se va y se va transferible. Edson Álvarez, por supuesto, que se va a quedar el mexicano en nuestro club. Al igual que Cocolizo. Cocolizo junto con Diamondé se quedan. Ilias Costis, el chipriota que ya ahora es griego, se va a ir. Lo vamos a vender. A Kowasi lo vamos a volver a prestar. Chouameni, por supuesto, que se queda. Es el que mayor media tiene en el plantel. Ryan Kent se va. Nartay también se va. Alan Rodríguez posiblemente me lo quede. Estoy entre Nartay y Alan Rodríguez, que tienen la misma edad. Pero posiblemente alguno de ellos se vaya. No sé quién. Es más, voy a poner a Alan a ver quién de los dos se va primero. Y de ahí, pues, bueno, ya veríamos con quién nos quedamos. Chadwick lo voy a volver a prestar. Sé que nomás lo estoy prestando y a lo mejor ya ni lo ocupo porque termina en modo carrera. Pero a ver si lo... Si nadie lo quiere, pues, bueno, me lo quedo y, pues, bueno, estaría de suplente. Wong, el coreanito. Florianito, por supuesto que se queda, al igual que Angelito. Ya perdió el potencial, pero, pues, aún sigue siendo un magnífico crack. Davey, perdón, se va a ir también en venta. Julián Álvarez, lo voy a tener, pero tal vez traiga a un jugador crack en la delantera y él se quedaría como suplente, al igual que Oveng. Oveng, nuevamente, por el sentimiento que le tenemos, yo creo que se va a quedar Chamelito. Álvaro, por supuesto que se queda. Ángel Alarcón, también se va a quedar. Pérez se va a ir. Y estos están prestados. Pero esos son, serían nuestros jugadores transferibles. Vamos a primero a sacar algunos jugadores y de ahí hacemos las gestiones para poder, pues, empezar a comprar. Y, pues, bueno, vienen las primeras ofertas y vienen primeramente por Edson Álvarez. Ochenta millones nos ofrecen por Edson. Vaya cosa. No me molesta la oferta, por supuesto. Y, pues, bueno, es un equipo increíble, ¿no? Y Edson Álvarez posiblemente quisiera también estar ahí. Aunque sabemos que, pues, el París jamás va a ganar Champions. O, bueno, a lo mejor aquí sí, ¿no? Sí las esté ganando, pero, pues, si me dan los ciento cinco millones que voy a pedir, adelante, que se vaya. Si no, vete a buscar otro defensa también, este París. Vamos a negociar, a ver por cuánto lo sacamos. Muy bien, vamos a negociar por Edson. A ver, voy a ofrecer de una los ciento cinco millones. A ver si me los dan, si me mandan al carré, pues, ni modo. Pero, pues, yo creo que lo vale, ¿eh? Ochenta y seis de media tiene Edson. Bueno, imagínate, ¿dónde vas a encontrar un defensa de garantías? Ah, no, tampoco te me pongas mamoncito, ¿eh? Tampoco te me pongas mamoncito. No me, no me subiste nada a la oferta. Bueno, te la bajo a ciento tres de lo que nos decía ahí. Tú dices, güey. Noventa, bueno, ya le subiste. ¿Qué te parecen los cien? Lo dejamos en cien. Cien millones y medio. Tú dices, güey. Bueno, 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 por favor, súbele un poquito. Cien, entonces. Cien melones y te lo llevas. ¿Qué dices? Ahí está, cien millones por Edson. Bueno, pues bien, ya vienen por dos de nuestros jugadores. El Getafe viene por Nartay y por Carmona, aunque no lo había puesto en transferibles, pero pues viene este club, este francés, por él. Vamos a ver si sacamos unos quince, dieciséis millones y por Nartay unos, pues, siete, al menos. A ver si podemos sacar un buen precio por ellos. Vamos a negociar, entonces. Por Carmona, vamos a pedir unos quince. Es más, dieciséis. A ver qué nos dicen. A ver si no nos mandan al carré. Trece. No me interesa tu cláusula. Otra vez. Dieciséis. Bueno, te pido quince y medio. Te bajamos. ¿Qué dices? Catorce. Se me hace un precio justo. Así lo vendemos. Catorce, novecientos. Bien, vamos a ver cuánto nos dan. Vamos a pedirle ocho de una. A ver si no se molestan, porque nos están dando una buena cantidad, pero ocho creo que estaría mejor. Ahí está. Ocho millones por Nartay. Y aquí está Edson saliendo del club. Lo vamos a extrañar sinceramente, pero ya tengo pensado en quién estaría supliendo a este gran jugador como lo es Edson Álvarez. Y pues bueno, al final nos califican con una B, dicen que pudimos haber pedido ciento trece, a mí se me hace muy justa la cantidad, vale ciento sesenta y cinco millones y pues bueno. Pero bueno, es por si sus mamadas. Pues bien chicos, después de haberlo pensado mucho, me voy a traer a Wesley y Fofana. A ver si lo podemos traer por muy buen precio. Sesenta y dos millones, igual tiene la misma media que Edson, pero pues es más joven. Esa es la ventaja. Así que podríamos traer un buen jugador, uno noventa y miren el ritmazo que se caga, eh. Es increíble. Así que vamos por Wesley y Fofana, el francesito. Pues bien, vamos a negociar por Wesley y Fofana. A ver si podemos sacarlo por unos setenta, a ver si, a ver, le voy a ofrecer setenta de una, sesenta y nueve, sesenta y ocho es más. A ver si no se molesta el güey. Vamos a ver. Uf, noventa y seis de una me pidió el cabrón. Setenta. Setenta y medio, ¿qué dices? No mames, no quiere bajarle el güey. Oye, ochenta y medio, ¿qué dices? Ahí está, ochenta millones por Wesley. Pues es tiempo de negociar contratito con Wesley Fofana, el francés traído del Paris. Muy bien, quiere esencial, cuatro añitos. Yo creo que están bien los cuatro. A ver, no te ponemos cláusula. Te subimos los partidos, ¿eh? Porque vas a jugar prácticamente todos. Bueno, mejor te lo quito. Y así te mandamos la oferta. ¿Qué dices, güey? Siete y tres. Me parece muy bien. Así que Wesley Fofana es nuestro. Nos califican con una B porque dicen que lo pudimos haber sacado por setenta y dos. Bueno, está loco el juego, pero bueno, una muy buena oferta, me parece. Y aquí se va un jugador más. Me parece que es este Carmona, el que se está yendo. Y pues bueno, nos funcionó bastante, pero es momento de que salga Carmona. Perdón, era Nartay. Pensé que era Carmona, se parecía Carmona. Pero bueno, nos califican con una B. Dicen que Carmona, digo, Nartay valía más, pero bueno, está bien. No, sí, es Carmona el que se va, 14.9 millones. Salen los dos. Y este sí nos los califican con una A. Vienen por Ryan Kent. Vamos a venderlo. Están ofreciendo 10 millones, vale 8.5. Podemos pedir, pues yo creo que 11 o 12 millones, así que vamos a negociar por él. Vamos a negociar por Ryan Kent, a ver si nos dan los 12. 12 y medio más, esperemos no se molesten. ¿Qué te parece? Ahí está, 12 millones y medio. El Villarreal viene por Ilias Costis, nos ofrece 12.2 millones, podemos pedir hasta 13. Vamos a pedir 15, a ver si nos los da el Villarreal. Vale, vamos a negociar, a ver si nos dan los 15. 15 y medio es más, vamos a pedir. Espero no se moleste. 12, no, no me interesa tu cláusula. 15, cerrados. ¿Qué dices? Ahí está, 15 millones por Costis. Se va Ryan Kent, señores, y necesitamos a otro lateral, pues suplente o titular, vamos a ver a quién traemos, o de preferencia suplente, pero pues Ryan Kent se va ya del club. También vienen por Alan Rodríguez, el otro uruguayo, vamos a pedir, bueno nos dan 6, vamos a pedir 8, a ver si nos los dan. Vamos a pedir los 8 por Alan, 8.300, a ver si nos los dan. No, pedimos los 8 entonces, ¿qué dices? Bueno, 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 no te me pongas pesadito, güey, eh. 8 millones. Ahí está, aceptaron. Bueno, tenemos otra salida más, y me parece que este es Ilias Costis, que se va a los Asuna, me parece, y pues bueno, nos rindió bastante en su momento, pero pues bueno, es tiempo de que se vaya Ilias Costis. Perdón, se va al Villarreal por 15 melones. Ahí está, pues nos califican con una B, dicen que pues pudimos haber pedido más, pero pues está muy bien la oferta. Perfecto, Marcos López también se va, y este sí nos califican con una A, lo vendimos por 11 millones. Otra oferta por Alan Rodríguez, ahora por el Granada, vamos a pedir lo mismo, 8 millones, a ver si nos los dan. Vamos a pedir los mismos 8, bueno, es que vamos a pedir 8.300, así como empezamos. 7.400, perfecto, entonces pedimos los 8. Una vez, 8.100, ¿qué dices? Ahí está, 8.100 por este, el uruguayo. Pues vienen por Chatwin, señores, es increíble. Lo teníamos a préstamo, pero pues quieren comprarlo, podemos pedir hasta 60, vamos a pedir 65, a ver si sale la buena oferta, ¿eh? Por el Real Sociedad. Vamos a ver, unos 65, a ver si cala, ¿eh? A ver si cuaja esto. 65, 49, ni madres, no lo voy a vender por menos, ¿eh? Entiéndeme, güey. Vendrá otro club por él y si no te interesa. Ahí está, 65 por Chatwin. Pues bien, después de algunas ventas, es tiempo de hacer algunas compras y quiero un arquero suplente. Y por supuesto, pensé en Kepa. Aunque ahí está Mamartasvili, está otros jugadores, pero pues me interesa un poquito más Kepa. Así que vamos por el español, a ver si también nos cuenta lo que pedía la directiva de comprar jugadores de la nacionalidad del club. Así que vamos por Kepa. A ver por cuánto nos venden a Kepa. Me parece que termina contrato, ¿eh? Así que lo voy a pedir por 9, 300, a ver si no se molestan. Ahí está, 9, 300 por Kepa. Muy bien, vamos a negociar el contrato de Kepa. Vamos a ver, vamos a pedirle rotación, a ver si no. Sí, culo. Bien, perfecto. Tres añitos, ¿qué te parece, Kepa? Perfecto, muy bien. Desestimamos. Una cláusula de 25. Te la subo a 30, ¿te parece? A ver qué dice. Bueno, no la quiere. Bueno, si quiero unos 28, güey. Bueno, no quiere. Está bien, nos costó menos que eso y pues así está bien, ¿no? Replicamos. 20 partidos. ¿Qué te parece, Kepa? Perfecto. Kepa es nuestro. Ahí está, Kepa viniendo del West Ham por 9.3 millones y nos califica, vamos a ver, con una perfecta oferta. Muy bien. Bien, vamos a traer a Hugo Larson, un buen jugador, centrocampista. Y me interesa porque ya que se fue Nartay, se va ahí también Alan, pues creo que sería un buen suplente para Puctas y para Chuamení. Así que vamos por Hugo Larson, que cuesta muy baratito y creo que termina contrato, así que nos puede salir muy bien la oferta. Así que vamos por Larson. Vamos a ver si Hugo Larson nos los dejan en unos 25, estaría genial, ¿no? Bueno, vamos a pedir incluso 24 y medio. ¿Qué dices? 24 y medio. Bueno, quieren 33. 25 entonces, 300. ¿Qué dices? 27, ya bajaron, perfecto. Y medio. ¿Qué dices? Ahí está, 25 y medio por Larson. Vamos a negociar ahora el contratito del jugador perteneciente a la Roma en este modo carrera. Vamos a darle rotación. Perfecto, muy bien. Dos añitos. No, te ofrezco tres. Tienes 24, hombre, carajo. 75. ¿Qué dices si los 80, güey? ¿Te parece? 80. Muy bien, perfecto. Y, pues, ¿cuánto le damos a este güey? 50. Y aquí le ofrecemos 300. 200. No, mejor no. No quiero darle esto. Le voy a dar un salario de 85. Espero no se moleste. Y me manda el carré. Vamos a ver. Ahí está, 85 mil. Nos califican con una A. Muy bien, buena oferta. Al final se va otro jugador. Se va Alan Rodríguez al Rayo Vallecano por 8 millones. Así que, pues, que le vaya muy bien a Alan Rodríguez. Se va al final Teo Chadwick. Se nos va al Real Sociedad. Este jugador que en algún momento lo utilizamos, pero, pues, después lo prestamos, lo prestamos y ya nos le dimos más oportunidad. Y ahí está, por 65 millones se va. No sé por cuánto nos vayan a calificar la oferta con una A. Increíble. Muy buena oferta. Pues bien, necesitamos el suplente de Falayezaco y no hay nada mejor que Arnau Martínez. Este español que, pues, bueno, vamos a ir por él. Termina contrato, parece ser. Así que vamos a negociar la compra por Arnau. De una vamos a ofrecer unos 56 millones y medio. A ver, tenemos 300 y cacho ya con tanta venta que tenemos. Pero no hemos traído casi mucho, ¿eh? Así que, a ver qué nos dice. ¡Ah, ya está! Lo acepta de una. Muy bien, vamos a negociar el contratito de Arnau. Por supuesto va a ser esencial. Pues, es que, ¿quién mejor que él, no? Eh, te ofrezco cuatro añitos. Dime, Arnau. Perfecto. Muy bien. No quiero cláusula. Bueno, lo de los partidos, sí te los dejo. Bueno, es más, te lo quito. Porque sí vas a jugar todos. Vamos a ver. 59. Me parece muy bien, ¿eh? Ahí está. Arnau Martínez es nuestro. Y ahí está la llegada de Arnau por 56 millones y medio. Me parece una excelente oferta, ¿eh? Una excelentísima oferta. Y efectivamente lo es. Con una. Y bien, necesito también el suplente de Arnau. Y qué mejor que un Mexican Power. Y para eso vamos a traer a Juliáncito Araujo. Este jugador que ahorita se encuentra aquí en el Atlético de Bilbao. Pero, pues, lo vamos a traer por menos de 19. Porque termina contrato, ¿eh? A ver si lo sacamos por unos 15, 14 millones. De una vamos a ofrecerle 14. A ver si no se nos molesta. Catorce melones. A ver si no se molesta el güey. Bueno. Perfecto. Ahí está. Entonces, te ofrezco 14 y medio. ¿Qué dices? Bien. Catorce y medios por Julián. Es tiempo de negociar el contratito de Julián. Que nos va a salir baratísimo, ¿eh? Pero va a... Ah, no mames. Que era importante el güey. No mames. Bueno. Está bien, Julián. Cinco añitos. Bueno. Te me estás poniendo mamoncito, ¿eh, Julián? Te me estás poniendo mamoncito. Retiramos bonos. Y ahí está. Ahí está. Julián es nuestro. Pues bien, chicos. Después de tanto decidirlo o pensarlo más que nada. Este... Pues nos vamos a traer a Víctor Oshimén. Vamos a traer al nigeriano. Víctor Oshimén. Yo creo que sería un buen jugador para el Huesca. Ahí con su mascarilla. Su protector. Vamos a tener que prestar, yo creo que a Angelito Alarcón. Para no tener tanto delantero. Y pues bueno, vamos por Víctor Oshimén. A ver por cuánto nos los dejan. Vamos a ver por cuánto nos los quieren dejar. A ver si intercambiamos a un delantero. Ángela Alarcón. Álvaro. Julián Álvarez. Mira lo que vale. Y lo podría vender, ¿eh? A Julián. Chamelito. No, no me interesa venderlo. Ángelo. Mediocampistas. Tengo muy pocos también. Centrales muy pocos. Laterales que ni se diga. Estoy justito, estoy justito. Y pues bueno. Ajá. Vamos a ver. A ofrecer ya de una. Ciento. A ver si no me mandan al carré. Ciento quince. ¿Qué dice? Uy, lo hubiera sacado por menos. Pero bueno, Víctor Oshimén es nuestro. Muy bien. Vamos a negociar el contratito de este Víctor. No, pues sí, quiere esencialo el güey. No, pues no. Ahí está. Vamos a ofrecerle tres, cuatro años. Tiene veintinueve años. Así que nos puede rendir mucho más. Desestimamos. Replicamos el bonus. Me parece bien. Si mete veinticinco goles sería excepcional. Así que vamos a aceptar la oferta así, ¿eh? Ahí está. Víctor Oshimén es nuestro. Y llega como crack, como les había mencionado. Necesitamos, bueno, aquí. ¿Qué es el zorro o qué? Se lo hubiera quitado siquiera para la presentación. Pero bueno, ahí está el nuevo crack que tenemos. Víctor Oshimén es nuestro. Y pues esperamos que pueda, pues, hacer lo suyo en el equipo. Y ayudarnos mucho en Champions. Nos califica, vamos a ver, ciento quince millones. Nos costó Víctor Oshimén y nos van a calificar con una. Bueno, dicen que por cien millones. A mí se me hace excelentísima esta oferta. Así que vamos a prestar o a vender a Ángel Alarcón. Y también necesitamos un lateral suplente o titular para, pues, poder apoyarle ahí al coreano. Aunque tenemos prestado un jugador precisamente aquí al Athletic Club, como es Goods, el, el, este, que es, verga, creo, me parece. Y, pues, bueno, pero me interesa otro español más, Nico Williams. Podría, o sea, es un buen revulsivo, un buen jugador. Vamos a ver, dice aquí que lo podemos sacar por sesenta y un millones. No sé si termine contrato, pero intentaremos traerlo. Así que vamos por Nico Williams. Muy bien, vamos a negociar. Vamos a negociar por Nico. De una, le ofrezco los cincuenta y siete. A ver qué dice. Bueno, vaya, 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 sí me subió muchísimo, ¿eh? Entonces, ¿qué te parecen los cincuenta y nueve y medio? Casi precio base. Bueno, bueno, oye, 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 tampoco te me enfades, ¿eh? Sesenta y tres y medio, ¿qué dices? Bueno, al menos ya. Ni tú ni yo, sesenta y cinco y ya. ¿Te parece? Ahí está, sesenta y cinco por Nico. Muy bien, es tiempo de sentarnos a hablar del contratito de este Nico. A ver, rotación, no me lo acepta, quiere importante. Ok, Nico, me parece bien, estamos bien ahí. Cinco añitos, Nico, tienes veintiséis años. Perfecto, Nico. Ciento cuarenta y ocho, ¿qué te parecen? Ciento cincuenta y cinco y medio. ¿Te parece, Nico? Ahí está, ciento cincuenta y cinco melones. Ah, quitamos los partidos porque si los vas a jugar y lo dejamos así, ¿qué te parece, Nico? Ahí está, Nico acepta el contrato, es nuestro. Y también viene como un crack, así que ya están los dos cracks que habíamos prometido a la afición, tanto Víctor Ocimen como Nico Williams. Así que tenemos a dos, nuestros dos magníficos cracks en el Huesca. Y pues nos costó sesenta y cinco millones, nos van a calificar de una manera mala, me imagino como está de coña el juego luego, a veces. Ahí está, sesenta y cincuenta y ocho. No, hombre, sí, si quieres me lo dejaban en pagos, ¿eh? No mames, ¿eh? Y pues miren quién llegó por Chamelito Bench, sinceramente mi intención era mantenerlo aquí en el club, pero pues si viene un club por él, se interesa en él y quiere sacar un poco, o queremos tener un poco más de dinero, pues yo creo que pues Chamelito se merece también jugar, ¿no? Bueno, veintitrés punto uno millones podemos pedir, así que vamos a ver si pedimos unos veinticinco al menos. Vamos a ver si cuela unos veinticinco por Chamelito o Bench. Ay, güey, no, aquí no. A ver si no se molestan. Yo no estoy pidiendo demasiado, ¿eh? Ahí está, veinticinco por Chamelito. Y pues bueno, creo que es Chamelito el que se va, señores. Pues, creo que es Chamelito se va a un nuevo club, así es. Se va al Valencia por veinticinco millones. Se le va a extrañar, por supuesto, por todo lo que llegó a ser en el club en su momento. Y pues bueno, una muy buena oferta al final, dice aquí. Treinta y un años tiene Chame. Y pues que le vaya bien en el Valencia. Bien, chicos, llegaron tres ofertas por dos de nuestros, digo, por tres de nuestros jugadores titulares. Uno de ellos fue el Frankfurt por el coreano. Por supuesto que no se lo voy a vender al Frankfurt. Vino también el Leipzig por Alvarito. Y tampoco, a menos que venga un club grande, mucho más grande, por supuesto. Pero esta oferta sí la tengo que analizar. Porque vienen por Ángelo. Me ofrecen ciento cuarenta y siete bolas. Ciento cuarenta y siete más Camavinga. Increíble. Me podrí, me encanta la oferta, por supuesto. Pero voy a pedir más. Si me dan unos ciento ochenta, ciento noventa o doscientos, yo creo, pues bien Real Madrid. Pero pues también no quiero que, digo, tengo pensado en algún recambio. Si es que llegará a concretarse la negociación. Tengo pensando, pensado en traer o a Ansu Frágil, a Rodrigo. También está de Yemi, Yemi Pino también, que estos, este, también está Garnacho. Estas cinco opciones tengo para cubrir o, pues bueno, opciones para poder barajearlas y ver a quién me conviene traer en cuanto a media, en cuanto a stats. Me gusta mucho más a de Yemi, pero, pues primero vamos a negociar y si me dan, pues casi doscientos millones o, pues bueno, un poquito menos, pues adelante, ¿no? Vamos a negociar, a ver qué nos dice. Está bien el intercambio. Igual, me interesaría traer a Rodrigo, pero me gusta más Camavinga y si se concreta, prestaría al centrocampista que trajimos de la Roma. Eh, doscientos, si se me molesta, ni modo, pero lo vale, lo vale Real Madrid y vale más que eso y me, y si se concreta, me das los doscientos y Camavinga, me la van a poner como una oferta o como una negociación de, de C, as por C, así que tiene ochenta y nueve de media, veintitrés añitos, va a subir más, por supuesto, así que doscientos más Camavinga, tú dices. Bueno, 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 no me interesa tu cláusula. Ciento noventa y siete, te bajo tres millones para que te metas la cláusula por donde quieras, Ancelotti. Ahí está, ciento noventa y siete, por Dios, nos vamos a volver locos. Vamos a negociar con Cama, Camavinga. Importante, aunque me va a pedir ser titular. Exacto, Camavinga, muy bien, perfecto, Puctas va a relegarse a suplente y cinco añitos Cama, ¿cómo ves? Muy bien. Se van a juntar los dos amigazos, señores, se van a juntar los dos amigazos. Tanto Camavinga como Chua Meni se vuelven a juntar nuevamente. Trescientos, no quiere el güey. Bueno, si quiere noventa güey, noventa y medio. Ahí está, muy bien, este Camavinga y voy a decir Anzofati, no mames. Doscientos más una prima de fichaje de tres millones, ¿cómo ves? ¿Qué te parece? A ver si no se cae la negociación. Ahí está, perfecto. Y bueno, señores, se concretó la negociación con Angelo y, pues, bueno, se nos va Angelito y llega Eduardo Camavinga para juntarse con Chua Meni en el medio campo y, pues, bueno, ahí viene incluso hasta Chua Meni a recibirlo, viene a ver a su amigazo, viene a ver a su amigazo. Lo extrañaba mucho Camavinga y Chua Meni, así que ahí están ya conversando. Muy bien, así que, pues, bueno, lo lamentable es que se nos va Angelito, pues, a Real Madrid. Ahí está, por ciento noventa y siete melones, nos van a calificar con una C, por supuesto. Bueno, hombre, con una F, pues, es que casi lo regalamos, ¿verdad? Pero, pues, ni modo, aquí no se puede concretar una oferta así de grande. Pues bien, chicos, tras la salida de, pues, Angelito, pues, ahora tenemos que buscar un suplente para él. Y, pues, Karim Adeyemi es, para mí, una de las mejores opciones. Está Rodrigo, estaba entre Rodrigo Ansufati y él. También Garnacho y Jeremy Pino, pero, pues, creo que mi primera opción tendría que ser Adeyemi por la edad, por la media, aunque tiene menos media que, pues, Angelito, pero, pues, yo creo que estaría subiendo, ¿no? Tiene muy buenos números, como pueden ver, unos nuevos, este, muy buenos stats, perdón. Y, pues, estos, pues, estas características que tiene el jugador, estos estilos de juego son increíbles también. Es aéreo, es de paso veloz, ahí te resalta mucho en eso. Así que, pues, yo creo que vamos por Adeyemi. Aparte de que, pues, nos va a salir mucho más barato, por supuesto, que Angelo. Y yo creo que saldríamos ganando aquí. Así que vamos por Karim Adeyemi. Bien, vamos a negociar por Karim. De una le voy a ofrecer cien. Esperemos no se moleste, a ver qué nos dice. Ah, Quirapuctas, 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 este cabrón. No, 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 no. Si quieres, este, un centrocampista, te doy a este güey, ¿eh? A ver, a ver, a Hugo Larson, a Hugo Larson, y te ofrezco sesenta y cinco. Aunque no va a debutar este güey, pero, bueno, vamos a ver. ¿Qué dices? Bueno, ciento siete. A ella no le interesó, pero, pues, bueno. Bueno, cien nuevamente te ofrezco. ¿Qué dices? Ahí está, los cien por Adeyemi. Bien, vamos a negociar ahora el contratito con Adeyemi. Espero que, bueno, que era esencial, por supuesto que sí, Adeyemi. Por supuesto, mi estimado, cinco añitos, tienes veintiséis años. Perfecto, Adeyemi. No queremos cláusulas, partidos veinte. Me quito lo de los partidos, porque eso sí te lo vas a llevar, güey. Y ahí está, ¿qué dices? Bueno, ahí está. Muy bien, Adeyemi es nuestro. Y ahí está, un nuevo crack. Karim Adeyemi viene al club después de su paso por el Dortmund. Ahora viene a España, al Huesca. Ahí viene Nachito Ambriz a recibir el magnífico crack que hemos fichado. Teníamos pensado dos, pero, pues, aunque a Camavinga no me lo cuenten como crack, pero para mí lo es, ¿eh? Un increíble jugador, este, Camavinga. Así que, increíbles fichajes que ha hecho el Huesca en esta temporada. A ver cómo nos califican esos cien melonzotes por Karim Adeyemi. Y dicen que una... Ah, muy bien, excelente oferta. Bienvenidos sean todos ustedes al Estadio El Sadar. Bienvenidos a este debut, inicio de temporada para el Huesca con Nachito Ambriz. Vamos a ver qué tal nos va en este primer partido que estaremos teniendo. Ahí estábamos viendo a una de nuestras siete incorporaciones que ha hecho el Huesca en esta, pues, inicio de temporada. Vamos a estrenar a cuatro de ellos. Dejamos a tres en banca, como lo es, este, Julián Araujo, como lo es también Nico Williams, y también a Hugo Larson. Son los tres que se estarán quedando en banca. Vamos a ver si les damos minutos posteriormente. Pero, pues, bueno, vamos a ver qué tal nos va en este inicio de temporada, en este partido tan importantísimo que tenemos. Y que, pues, bueno, ojalá y nos vaya bien. Así que, vamos allá en contra de los Asuna. En el caso de Arnau Martínez también, Kepa Rizabalaga. Bueno, algunos jugadores nos enfocamos en eso. Nachito Ambriz se enfocó en eso. Y, pues, bueno, aquí viene Camavinga con su primer... ¡Oh, Víctor! ¡Víctor acaba de abrir el marcador! ¡Increíbles regates por parte de Eduardo Camavinga, que, pues, bueno, llegó a darle este tremendo pasezón a Víctor Ocimén. Y Víctor Ocimén atento para poder recibir y marcar el primer golito a favor del Huesca. Y, bueno, aquí viene Javi Martínez con el balón. ¡Viene Víctor! ¡Perfecto, Víctor! Ya recuperó ahí muy bien la presión por parte del nigeriano que, pues, esperemos siga haciendo golitos. Aquí ya está su primero. ¡Alvarillo! ¡Álvaro! ¿Para quién? Viene con Adyemi. Adyemi para Camavinga. Y, bueno, Camavinga la mandó a un costado, lamentablemente. Aunque me parece que esa era de Adyemi, pero, pues, quise darle la oportunidad a Camavinga. ¡Cucureya! Vamos por el Cucureya. ¡Bien, Cucureya! Bueno, aquí ya se lo llevó Fran Pérez y cuidado que puede sacar un buen centro aquí. Bueno, ya llegó Cucureya. ¡Perfectamente, Cucureya! ¡Qué equipazo! ¡Qué equipazo tenemos! ¡Qué equipazo tenemos, señores! ¡Que venga el Bayern! ¡Que venga el Barcelona! Bueno, no nos emocionemos tanto, ¿verdad? Cuidado que viene el coreano, el coreano, el coreano, el coreano, el coreano. ¡Para aquí viene Víctor! ¡Doblete de Víctor, señores! ¡Muy bien ahí Víctor Osimén metiendo el segundo golito a favor del Huesca! ¡Increíble lo que está haciendo nuestro equipo! ¡Y muy bien el coreano junto con Marco Cucureya! Chuameni para dársela a Arnau Martínez. ¡El ex Bayern! ¡Aquí viene el ex Borussia! ¡Y vamos a ver si viene Víctor junto con quién! Bueno, cuidado, eh, que ya le recuperó el Osasuna. ¡Y pues bueno, aquí viene intentando Chuameni sacar el balón, pero no lo logra! ¡No lo logra Chuameni! ¡Aquí viene este güey! ¡No sé ni cómo se llame, ni se pronuncia! ¡Cuidado que viene! ¡Bien ahí, cuidado! Pero bueno, el rebotito de siempre, ¿no? El rebotito y mis defensas tragando más acuata y pues lamentablemente nos acaban de meter el primero. Bueno, yo había dicho hace un momento que eran siete u ocho, ya no me acuerdo cuántos, pero sí son más fichajes los que tenemos en cancha y pues bueno, son más fichajes que se ha realizado. Y viene Alvarito, Alvarito saca el disparo y bueno, balón hacia afuera. ¡Cuidado con otro rebotito! Ya metimos a Julián Aranjo para darle la oportunidad. Sacamos también a Eduardo Camavinga y vamos a ver si aquí viene la oportunidad que esperábamos. Vamos, Puctas, métete Puctas. Puctas, Puctas, ¿para qué? Bueno, Puctas, esa era tuya. ¡Puctas, ¿por qué se la diste ese güey? Chuameni persiguiendo a Martínez. Pablidis, aquí viene el griego. Pablidis buscando acompañante, sigue conduciendo Pablidis. Y bueno, Pablidis, vea que se la dio a Ferguson. Ferguson para Moncayola, Moncayola, cuidado que pueda venir el segundo. Y efectivamente, nos acaban de empatar, señores. Es increíble, señores. La maldita defensa que tenemos. ¡No es posible! ¡Qué asco de partido hemos tenido! ¡Qué inicio tan mediocre! No le podemos ganar ni a los Asuna, imagínate. Bueno, ya se termina el partido y pues... ¡Qué porquería de partido, eh! ¡Sinceramente una porquería de partido! Y pues bien, ahora otra vez viene el Real Madrid por Alvarito. ¡Uf! Miren lo que nos piden por Álvaro, ciento treinta y seis, o nos ofrecen. Podemos pedir hasta ciento noventa y siete o doscientos. Voy a pedir doscientos. Si no me los dan, pido ciento noventa y siete. Y si no, pues bueno. A ver si negociamos por él. Este güey, este canterano, de verdad, estos bugs que no se quieren ir, que no se quieren ir, ya me tienen hartos. ¿De verdad cuándo nos vas a arreglar esto, ya, sports? ¡Carajo, de verdad! Pero bueno, vamos a negociar por Alvarito. Bien, vamos a negociar. Vamos a negociar por él. Doscientos de una, este, Ancelotti, eh. Ya sabes. Conmigo no vas a estar haciéndote el mamoncito. Doscientos de una. Nada, tampoco. Ciento noventa y siete, ok. Como la vez pasada. ¿Qué dices? Ni madre, Ancelotti. Ciento noventa y cinco, eh. Hazte el mamón y no te doy ni madres. Ahí está. ¿No quieres? Ok. Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo partido. Aquí tenemos un viejo conocido como lo es Bono. Una tremenda porquería fue con nosotros, sinceramente. Pero, pues bueno, vamos a tener un partido en nuestra casa, en el Alcoraz, en contra del Celta de Vigo. Esperamos que en este partido sí nos vaya bien, no como, pues el partido pasado. Pero bueno, vamos allá, en contra del Celta. Pues se empiezan a trompicar, pero pues ahí se quedan todo el rato, en el caso de ellos, ni madres. Vamos, Marc. Otra vez con Marc Cucurella. Bien. Se tragó el amague ahí, el defensa. Aquí viene Víctor. Víctor para poderse la dar a Adeyemi. Adeyemi, Adeyemi. Adeyemi se la acaba. Acaba de clavar a Bono. Muy buen partido por parte de Adeyemi, ¿eh? Así que, pues bueno. Ahí está el primer golito, pero pues hay que seguirle buscando. Porque así empezamos en el partido anterior y pues valió madre. Viene Lucho. Aquí viene el colombiano, también ex Huesca. Perfecto. Diamonde ahí sacando ese balón inteligentemente. Diamonde. Viene con Fofaná. Fofaná como capitán. Bueno, después de la salida de Ángelo, él se quedó como capitán. Pero se lo vamos a quitar porque no me gusta que Fofaná esté de capitán. Víctor. Atención que viene aquí Alvarito. 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 Ya se llevó a uno. Se llevó a otro. Alvarito saca el disparo. Y Bono muy atento para sacar a un costado. Lázaro con el balón. Bien. Perfecto Arnau en esta ocasión. Vamos. Cama venga. Por favor. Cama. Por favor. Cama. Bueno, cuidado con Chuamení que la estaba metiendo demasiado peligrosa ahí, eh. Cama venga con el balón. Cama venga muy bien en el recorte. Y viene con Víctor Osimén. Vamos a ver si se mete Víctor. Vamos a ver si se mete Víctor. 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 Nunca. Nunca despegó Víctor en su velocidad. Y es lo que tiene noventa y tantos el güey. Cuidado que viene de este costado. Y bueno, 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 bueno. Es que no es posible de verdad lo que hace el juego. ¿Cómo vas a creer el primer disparo que tienen y lo meten? Vaya, de verdad, es increíble este maldito juego. Cayéndose y lo mete en la escuadra, eh. Cayéndose y lo mete en la escuadra. No mames. Bien, Raskin. Bien, Raskin. Vamos. Vamos a buscar la jugada, señores. Porque, pues bueno, tenemos un jugador más y vamos a ver si hacemos algo aquí. Cuidado. Vamos a ver si Álvaro despega. Despega, Álvarito. Álvarito. Esa es tuya. Vacuna, Bono. Y ahí está, eh. Ahí está, Álvarito. Pero discúlpeme que me ponga así. Pero es que cuando se pone así la máquina da hueva jugar, eh. Sinceramente. Vamos a ver si recuperamos el balón. Aunque viene el Celta de Vigo muy peligrosamente. Bueno. Cucurella sí no corre y ellos sí, ¿no? Este güey quién sabe quién es. Que un hombre corre inmediatamente. Y los míos no despegan. Aunque, pues vayan en motocicleta los güeyes. Vamos Cucurella. Bien, buen balón para Cucurella. Vamos a ver si Álvaro consigue algo aquí. Álvarito. Álvarito con, eh. Ah, Víctor. 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 Ya se hizo el recorte el Víctor. Y muy bien, Víctor. Víctor Osimel metiendo el tercero. Ahí está el número diez del Huesca. Víctor Osimel. A ver si podemos, eh, aquí conseguir. Pero no. Bueno, cuidado con Saido. Saido para Rashkin. Bien, buena recuperación. Pero, pues, el rebotito como siempre. Tiene que beneficiarle a ellos, ¿verdad? Vamos, coreano. Vamos, coreano. Vamos, coreano. Bien, coreanito. Para Marco Cucurella, no. Aquí viene este güey, este güey. A de Yemi, a de Yemi, a de Yemi. Esta es tuya, a de Yemi. No, perdón, es Nico Williams. No me acordaba que había cambiado a de Yemi. Y, pues, bueno, muy bien, Nico Williams también, ya metiendo su golito. Y, pues, bueno, esperemos que eso les empiece a dar confianza a nuestros jugadores. Vamos a ver, señores. Vamos a ver. Bueno, Nico Williams. Pero muy bien, ahí, atento bonos. Bueno, se termina, señores, el partido. Y, pues, bueno, ganamos cuatro a uno, aunque tremenda moscota con ese gol. Y, pues, bueno, es lo que hay. Y, al final, nos llevamos los tres puntos. Pues bien, chicos, hasta aquí le vamos a estar dejando con este episodio. Tras ese triunfo y derrota que hemos tenido. Bueno, empate, ¿no? No, no derrota, fue empate en contra de los Asuna. Aunque sabe mucho a derrota porque, sinceramente, jugamos mejor que los Asuna, ¿no? En cuanto a clasificación, ¿cómo nos está yendo en este inicio de temporada con estos dos partidos? Estamos en la quinta posición con cuatro puntos. El Valencia, el Atlético de Bilbao y el Barcelona junto con el Real Sociedad. Cuatro equipos que no han perdido hasta la fecha. Vamos a ver qué tal nos va en el próximo episodio. Vamos a dejarlo previo al, pues, partido en contra del Sevilla. Y ya el próximo, pues, episodio también estaremos terminando ya el periodo de transferencias que ya queda, pues, ya prácticamente menos de dos semanas. Y, pues, bueno, a ver qué tal nos va, si traemos algún otro jugador o, pues, lo dejamos así. Vamos a ver qué tal nos va, entonces, en la próxima episodio. No se lo vayan a perder. Mientras tanto, pues, les agradezco mucho haber visto este episodio número treinta y dos, treinta y tres. Ya no sé ni qué episodio va. Pero, bueno, espero que les haya gustado. No se olviden, por favor, de suscribirse al canal, por favor. Si les están gustando también estos episodios, pues, denle like, regálenme like y una suscripción ahí que no les cuesta nada. Así que, sin más, me despido de ustedes y nos vemos hasta la próxima y cuídense mucho.